Hoy día es lunes 23 de febrero del año 2020, si se fijan ahí en el rojo lo que está mostrando no es la hora, es la altura a la que nos encontramos. Hoy día estamos a, ¿qué dice el reloj? 5.234 metros sobre el nivel del mar. Estamos haciendo cumbre en un cerro en la Pampa Largo. Estamos midiendo el punto con nuestro equipo puesta allá. Si ustedes se preguntan qué es lo que hace un geomensor, este es el tipo de trabajo que hace un geomensor de Los Ángeles. Investigación en trabajos de ingeniería, trabajos de ingeniería donde uno puede desempeñarse y recorrer el mundo entero si es que lo quiere. Hoy día nosotros somos una muestra de eso. Yo ingresé de la universidad hace un año, estoy acumulado desde este año 2019 que pasó y hoy me encuentro haciendo este trabajo. Si a ustedes les motiva el terreno, les motiva a medir y les motiva a conocer y a hacer cosas interesantes, pueden estudiar esta carrera en la Universidad de Santiago. Informen el trabajo de que es, Bernardo. Bueno, el trabajo que estamos haciendo hoy día es para cambiar y actualizar el sistema de medición, el sistema de coordenadas que tiene minería. Hoy trabajan en un sistema muy antiguo clásico llamado PESAT 56, que fue traído desde Venezuela. Hoy tenemos satélites y ocupamos GPS, por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es generar una transformación para actualizar los sistemas de coordenadas antiguos y que la minería pueda trabajar de forma moderna. Así como cuando uno mide con el teléfono y se ubica por el Google, lo mismo van a poder hacer ellos con su equipo. Van a medir y van a tener las coordenadas del día actual, al día de hoy. Con eso se van a ahorrar un montón de dinero y van a poder hacer sus tareas de manera más efectiva. Así que nos vemos, que estén bien y si les motiva entren a Ingeniería y Geomensura en la Universidad de Santiago.